¿Qué es el hambre? El hambre es algo más que un problema de un plato de lentejas. Detrás del hambre tenemos distintas causas. Tienen que ver no solo con la disponibilidad y el acceso a los alimentos, sino también con la prevalencia de determinadas enfermedades infecciosas y con las prácticas de cuidados y de salud materno-infantiles. La situación más crítica del hambre es la desnutrición. Esta es su cara más dramática. 159 millones de niños sufren cada año de desnutrición crónica. Son niños bajitos para su edad. 50 millones de niños sufren cada año de desnutrición aguda. De estos, 16 millones de niños menores de 5 años sufren de desnutrición aguda severa. Estos niños, sin el tratamiento adecuado, fallecerán rápidamente. Un millón de ellos mueren cada año por falta de tratamiento. Y finalmente, hay otro tipo de hambre. Es el que nosotros llamamos el hambre oculta, el hambre silenciosa. Tiene que ver con la falta de vitaminas. El más dramático es la anemia, por falta de hierro. El problema de la anemia ya no es el tener poca hemoglobina o carencia en los hematíes. El problema es que eso acaba afectando al rendimiento escolar. Pero también hay otro tipo de desnutrición oculta, de desnutrición silenciosa, que es el bajo peso al nacer. Niños que nacen con menos de 2,5 kilos. Y usan con menos de 2,5 god��는 el agua. Y usan adeptos que el prolong de desnutrición silenciosa es el agua. Y usan son o걸 ver, entonces,amos al igual50 gente ingresos al agua. Enk talka, usted se van a su joy, unובて What. Yo what Bozziño, desarrollo se va a la energía. Y usan con más org biraz. Y anot Screen immediately. Gracias.